Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy no nos vamos a detener para hablar de las actualizaciones de las aplicaciones que más usamos como WhatsApp, Instagram, Twitter o Facebook, sino más bien meternos en un tema que ya habíamos hablado al comienzo de este ciclo de Toma Nota en los bloques de tecnología que tiene que ver con las fake news. Y es importante recordar que más allá de las nuevas etapas en las cuales estamos cursando el proceso de cuarentena en la República Argentina, pasar de aislamiento a distanciamiento con todos los beneficios que eso conlleva, nos estamos acercando cada vez más a la vacuna y a la realización y a la aplicación de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Las noticias falsas siguen girando y hoy justamente tienen que ver con eso, con lo último que mencionamos que son las vacunas. Nosotros siempre recomendamos y aprovechamos este espacio para volver a hacerlo porque más allá de todo lo que nosotros podemos charlar de lo innovador de las aplicaciones, de cómo las empresas han ido creciendo en este contexto de cuarentena, de cómo todos nosotros las hemos utilizado a las redes sociales con el objetivo de sentirnos acompañados o acompañadas, de poder interactuar, de estar cerca de nuestros seres queridos y un montón de otras cosas. Las redes sociales también tienen un alto grado de responsabilidad al momento de difundir sin ningún tipo de respaldo informaciones que no son correctas. No nos vamos a poner a discutir de medicina en este bloque, no es nuestra especialidad, la verdad, no vamos a meternos en este tema, pero de lo que sí podemos charlar son de las formas seguras que tenemos para informarnos. La plataforma Confiar que lanzó el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con Casa Rosada y con la agencia oficial TELAM es lo mejor que ha tenido en materia informativa el gobierno nacional con respecto al contexto y a la pandemia en general. Esta plataforma ustedes la pueden encontrar simplemente buscándola en Google o en cualquiera de los buscadores que ustedes utilicen como Confiar o plataforma Confiar o además poder hacerlo a través de las bibliotecas tanto del sistema Android como del sistema de los teléfonos iPhone. Básicamente con tres herramientas, que es el coronavirus, cómo contactar al sistema de salud y cuáles son los síntomas y qué otras herramientas podemos manejar en el contexto familiar, la salud mental y cómo podemos hacer para, bueno, mantenernos en este ritmo y que el encierro no nos afecte o que por ahí el miedo a contraer el virus no nos afecte de manera prolongada, no más allá de la responsabilidad. A eso hay que sumarle los canales oficiales de información, el Ministerio de Salud de la Nación, el de la provincia de La Rioja, Casa Rosada, Casa de Gobierno de aquí, de nuestra provincia, el Twitter oficial, tanto el Ministerio de Salud también provincial como todas las herramientas que tiene el municipio de la capital para informar sobre los distintos procesos para contener a las personas que han estado afectadas o que son afectadas por este virus, la información de los COE a nivel provincial y del resto de las provincias, cómo manejarnos en el turismo que ahora se está por abrir, qué aplicaciones podemos utilizar para eso. Bueno, Google Maps, nosotros lo hemos contado también en bloques que han pasado de tecnología, tiene herramientas para informar cuáles son los lugares y qué tipo de requisitos tienen las distintas provincias para que uno pueda ingresar. Obviamente siempre es mucho mejor informarse por los medios oficiales de cada una de las provincias. Pero acá también necesitamos tener una cuota de responsabilidad y esa cuota de responsabilidad tiene que ver con la información que compartimos sin chequear. Las cadenas de WhatsApp se han convertido en las últimas dos o tres semanas sobre supuestos efectos adversos de las vacunas en una cadena y en una bola de nieve gigantesca que tuvo que salir del mismo Ministerio de Salud de la Nación a aclarar cosas, la verdad, impresionantes, hasta en el sentido de pensarlo desde lo más ilógico hasta lo más, no sé, extraño, como que la vacuna viene con microchips o cosas así, que no está informada en absolutamente ningún lugar, ni siquiera en los medios que acompañan el proceso de las vacunas como los que no a ese punto. Entonces es importante siempre tener a mano las plataformas que tengan información acertada, que tengan información corroborada por sobre todo esto. Y si tenemos alguna duda, chequear la información, buscar sitios de noticias serios, responsables, independientemente de la ideología de lo que uno pueda llegar, sitios de internet que tengan un respaldo periodístico y un respaldo dentro de materia de salud que corrobore la información que están difundiendo. Es muy importante seguir generando confianza y tranquilidad entre todos nosotros y todas nosotras para poder contenernos en este contexto de pandemia, que todavía estamos en Argentina. Más allá de las buenas noticias de los avances científicos con los procesos de las vacunas, todavía estamos en un contexto de pandemia. Y es por eso que es importante recordar que las redes sociales y la utilización responsable de las mismas también hacen a la información, a la divulgación y al contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando y estamos conviviendo. Es por eso que recomendamos la plataforma Confiar del Gobierno Nacional, todas las redes sociales del Gobierno Nacional, incluida y por sobre todo, y subrayamos la del Ministerio de Salud con los informes diarios y con los informes cada 15 días, la del Ministerio de Salud de la provincia, la del Gobierno de la provincia y la del municipio de la capital. Hay que convertir la infodemia a como dé lugar. No repliquemos información que no tenga ningún tipo de respaldo y si tenemos dudas con respecto a algo que se nos contó, se nos dijo o nos llegó la información, chequearlo en sitios digitales o en diario en papel, si tienen la posibilidad y si todavía lo utilizan. Contrastar la información no tiene nada que ver con lo que uno pueda llegar a pensar en una cuestión personal de opinión, sino más bien con información pura y estructurada. Información. Es en este sentido en el que nosotros estamos generando este marco de reflexión y aprovechamos este momento y este bloque de tecnología justamente para eso, para evitar la infodemia. Recomendarles que utilicen los medios de comunicación y de información oficiales, siempre. En los próximos bloques sí, volveremos a charlar sobre las novedades y las noticias e incluso las empresas que han trabajado con respecto a esto para tratar de estar mucho más tranquilo ante la inminente llegada de una solución. Eso esperamos todos. Hasta nuestro próximo bloque. Por favor, mantenernos a distancia, tapabocas, barbijo, lavarnos las manos y por favor no compartir todas las noticias que nos llegan, chequearla, ser responsable es también una forma de cuidarnos.